Por cualquier novedad, te agradezco la información. A la derecha de su pantalla ya está Viviana Encina con más información de este mismo tema. Vivi, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Verónica. Claro, teníamos el reporte de lo que está sucediendo en el centro de Santiago con estas movilizaciones de los estudiantes de la educación superior, pero también es importante conocer la opinión de las universidades privadas, de los rectores, de qué les parece esta situación. Se está hablando de una crisis en la educación superior de nuestro país y por eso queremos conversar con el rector de la Universidad Mayor, con Rubén Covarrullos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Particularmente el gran tema es el endeudamiento, la situación financiera de los estudiantes. ¿Qué es lo que está sucediendo con las universidades privadas en este ámbito? Bueno, yo creo que aquí se ha armado una polémica entre algunos rectores, de los que me incluyo, básicamente porque el gobierno ha establecido o ha insinuado de que va a efectuar dos grandes modificaciones. Una que dice relación con el endeudamiento de los jóvenes y con los famosos créditos, de que hoy día hay una discriminación odiosa entre un joven que estudia en una universidad adquirida al Consejo de Rectoria, las universidades chilenas, básicamente las universidades del Estado, y esos jóvenes y otros jóvenes que estudian en las universidades privadas. Cuando la familia enfrenta la decisión de educar a sus hijos, se ven con diferencias sustanciales entre un crédito subsidiado por el Estado, como es el caso de las universidades del Consejo de Rectores, y un crédito de mercado, como es el caso de las universidades privadas. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Lo que ha dicho es que ellos quieren dar término a esta discriminación, que es odiosa por de pronto, hay familias de primera y de segunda en el fondo, quieren incorporar una mayor competitividad en los actores financieros, vale decir, bajar las tasas por vía competencia. Ese es un gran tema. El segundo gran tema que se está planteando, dice relación con la apertura, y que me alegro muchísimo, de los fondos concursables que tiene el Estado de Chile y el Ministerio de Educación para apoyar la gestión de las universidades chilenas. Fíjese que en los últimos 15 años, el Estado de Chile se ha endeudado en más de 500 millones de dólares con la banca internacional para asignar esos fondos en el mejoramiento de la gestión solo de las universidades del Estado. Lo que ha dicho este gobierno es que estos fondos, como son mejoramiento a la gestión en las facultades de educación, que es un problema nacional, que es un problema país, en consecuencia se abre la posibilidad de concursar a través de proyectos a que todo el sistema universitario pueda acceder a él. Rector, usted justamente, una de las principales críticas que hacen los estudiantes y también obviamente el Consejo de Rectores, es que, ¿por qué tendría que hacerse cargo el Estado de entes privados que tienen su propio funcionamiento desde el punto de vista económico y subsidiar a estos alumnos? Lo que no dicen las universidades del Estado es que el gran crecimiento que ha tenido la educación superior, fíjese que estamos llegando a casi el millón de chilenos, de jóvenes entre 18 y 24 años que se están educando. Y los sectores que en mayor incremento han tenido en incorporarse a la educación universitaria chilena han sido los quintiles de más bajos recursos. Y esos jóvenes justamente son los que están accediendo a nuestras universidades privadas. Por lo tanto, me parece una crítica injusta, porque aquí tenemos un problema país. Las políticas públicas se hacen para poder dar satisfacción a la mayor cantidad de necesitados. Y hoy los necesitados son las familias más pobres de este país. Yo creo que los subsidios, cuando se entregan a las familias más ricas, es un subsidio regresivo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? No nos olvidemos que las principales universidades chilenas básicamente acceden y se matriculan los mejores puntajes de la prueba de selección universitaria. Y en esos puntajes hay una directa relación entre esos puntajes y los establecimientos de enseñanza media que son particulares pagados y que efectivamente son las familias más ricas. En consecuencia, me parece injusto estas críticas que se están realizando. Bueno, Rector, queremos agradecer el tiempo que ha tenido con nosotros también entonces de entregarnos la opinión de lo que son las universidades privadas. Ustedes saben también actores primordiales dentro de lo que es la educación superior de nuestro país. Y también teníamos las palabras que nos entregaba el Rector con respecto a que exista un acceso universal en cuanto a becas y a créditos. Verónica. Bien, Vivi, vamos a seguir en contacto permanente por este tema. Que estén muy bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, nos vamos a trasladar ahora hasta la región de la Araucanía.